Estamos por hacer una serie web en Marcos Juárez, que según me enteré ahora es la primera que se va a desarrollar en la ciudad, y bueno, la verdad que está bueno lo que está pasando, la repercusión que está teniendo. Bueno, a ver, ayudale un poquito a Z a poner Pedro Wallace porque le va a poner el apellido. No, no, ¿qué hace? Póngale Wallace, no, además tiene experiencia, si lo estuvimos sacando al profe Wallace hace unos días, aprendió. ¿Quién? No, porque tuve una nota con el profe Wallace. Ah, con mi hermano. Claro, por el tema del entrenamiento de los voluntarios para la Olimpíada. La tiene clara con Wallace. No va a poner ninguna barbaridad, lo va a hacer bien. Igual estamos acostumbrados, Ricardo, nosotros. Mi hija colecciona las etiquetitas del delivery. Imagínate Wallace cuando pedimos el apellido, con U, con G, Wallace, y bueno, sí. Sí, cualquier cosa, ¿no? O por fonética, así que... Bueno, pero por lo menos te dicen Wallace. Wallace, Wallace. Eso se entiende. O A la pusieron una B. O A L A. Mirá vos. Bueno, focalicemos Pedro en el trabajo que estás realizando, dale. En la serie. La serie se llama 100 gramos menos. Es una serie destinada a la web, en realidad, no tanto a la tele. Por eso tiene un formato acotado de capítulos de 15 minutos cada uno. La historia ocurre dentro de un consultorio de una nutricionista y es la relación que ella tiene con 5 pacientes que la van a ver. Lo primero que debo hacer es felicitarte por el tema de la duración. 15 minutos me parece bárbaro cada capítulo. Porque yo a veces me engancho. Se pasa rápido. Claro, y a veces cuando son 40, 42 minutos, ¿cuándo termina? Y justo a la mitad me cortan y tengo que levantarme y después cuando retomo ya me olvidé que era. Pero 15 minutos es un formato real. Además, estamos viviendo una época de inmediatez y de todo tiene que ser como rápido y veloz. Es un desafío porque hay que contar algo en 15 minutos también. Y tener como un desarrollo y como establecer el conflicto ahí en 15 minutos. Pero la verdad que se puede hacer y venimos, espero que salga después, ¿no? Claro. Que lo vean y que, pero sí, yo creo que es súper factible. Venimos con esa idea de que los capítulos duran solamente 15 minutos. O sea, a nivel periodístico nos dicen que, por ejemplo, la atención del televidente, del oyente de radio, son 7 minutos. Habría que concentrar todo en 7 minutos y después hacer una pausa y arrancar con otra cosa. Y además también hay una cuestión que tiene que ver con los nuevos formatos en donde la gente ve contenido. Sobre todo nos pasa con los adolescentes y con los jóvenes, en donde ya no ven tele. No sé si te pasará a vos. Bueno, que tengo hijas, vos ya no tenés hijos adolescentes. Entonces, pero mis hijas adolescentes ven todo en el teléfono, directamente. No, pero Agusti es un precursor, él ve todo en Netflix, le cantan todas las series. Ricardo. Claro, la más chiquita de las Agusti es un adolescente todavía. ¿Cuánto tiene? Y Andelita tiene 18, va a cumplir 19. Ah, bueno, sí. Cumplió 19. Entonces, y está estudiando, también ve todo en el teléfono. Y los otros más grandes son más tecnológicos. A ver, yo no soy un modelo a seguir ni nada por el estilo. ¿Cómo no? Pero no, no, yo soy totalmente... Está más ayornado que yo que en Netflix no hay forma de que me entre. A mí, por ejemplo, en televisión, bueno, miro... No, pero la tele de aire, por ejemplo, o ponerte... No, no, tele de aire, únicamente miro, tele y cable y la nación más. Es el único canal que me atrae. Y la mañana full. Después, bueno... No, no está acá. Cuando está afuera nos ve. A ver, la mañana full la miro acá. Claro, en el teléfono. En el teléfono la miro la mañana full. Y además, la gente tiene ganas de ver contenidos cuando tenga ganas, no cuando le digan que lo tiene que ver. ¿Viste qué pasa de eso? Vos, con Netflix o con una serie web que hay un montón, lo ves a la hora que tenés un rato o estás en el médico... Y a la noche, con Liriana, cuando nos acostamos ponemos YouTube y ahí vemos el resumen del día. Es un poco así. Entonces, está pensada de esa forma, que además hay otra cuestión también que tiene que ver a nivel producción, que es mucho más simple armar capítulos de 15 minutos que hacer una serie de media hora o 40 minutos, más con los recursos que uno tiene. Entonces, de esa forma, nosotros un poco comentados por la nueva ley audiovisual que Córdoba tiene, es una de las provincias más precursoras en eso, tiene una ley de cine y un plan de fomento para desarrollar contenido. Presentamos el proyecto en el desarrollo de serie webs y a raíz de ahí es que nosotros empezamos a producir esto. Después, por supuesto, no ganamos, pero lo seguimos haciendo igual. ¿Qué pasa? Gana uno de gente que se presenta. Yo hacía mucho tiempo que no hacía nada. Así que también es como volver un poco al ruido. ¿Y por qué el tema? No, todavía no. Ahora se lo van a traer, ahora se lo van a traer. ¿Por qué el tema de 100 gramos menos en el título, que me encanta? ¿Por qué se llama así? Sí. Porque, bueno, van a tener que ver el primer capítulo, pero tiene que ver justamente... No, 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 no. Paquito, lo que puedas contar. No, 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 no. Si hay que ver el primer capítulo, hay que ver. Pero tiene que ver con eso, justamente, con la historia que estamos contando. Lo interesante, además, también es que son cinco personajes de diferentes... Bueno, los que se ven es bueno que hay una edad muy distinta en los pacientes. Exactamente. También está puesto para que pueda traer a diferentes franjas etarias, diferentes tipos de edad. Entonces tenemos una mujer mayor, un niño, un adolescente. ¿Son actores todos de Marco Juárez? Ahí están todos de Marco Juárez. Y hay un chico que es de Roca. Nosotros, todos ellos, todo el elenco salió de una convocatoria, de un casting que hicimos. Y, bueno, a raíz de la gente que se presentó, armamos el elenco. Bueno, me imagino que la que es nutricionista no es nutricionista. No, no, no. Ah, no, ¿viste? Porque la gente dice, justo me tocó que era lo que yo hacía. La protagonista es Eugenia Martín, que ha vuelto a Marco Juárez. Es una chica que es actriz, que es cantante. Hace mucho tiempo que está, bueno, dedicándose a esa actividad también. Ahora está Marco Juárez. Bueno, ella es la protagonista de la serie. Y después los cinco pacientes son Graciela Radil, Candela Pratibigna, Esteban Berry, Alexis Liradagna y Paula Fernández. Ellos son los pacientes. ¿Ya está toda hecha, Pedro? No, empezamos a grabar en poco tiempo. Y la idea es ya en diciembre tener los capítulos para poder lanzarlos. ¿Y qué hay con esto del teléfono? ¿Cómo la voy a buscar? Bueno, pare, pare. Ya le quiere preguntar. Vas a tener una página en donde entras desde el teléfono y la vas a poder ver. Nos la vendemos como una serie web. Es una serie para internet. Que es el nuevo formato, más que como una miniserie. Pero sí, le podés decir. ¿Y en qué calidad? En HD. En HD. Y aparte también está destinada a los dispositivos móviles, a que lo vean por la compu, en una tablet. Así que es con la calidad. Ya también ahora, con el avance de la tecnología, hasta podés filmar con un teléfono celular, con contenido en Super HD. ¿No viste que los interesa? Claro, no, no, sí, sí. Así que en ese sentido, la calidad está garantizada. ¿Te pregunté cuántos capítulos a priori vas a tener? Son 20 capítulos. Cada personaje tiene 4 capítulos cada uno de 15 minutos. Vamos a ir lanzando seguramente 5 capítulos por semana. Y después lo que tiene de interesante es que si te enganchás con un personaje, vas a poder seguir la historia de un solo personaje. Es como los libros de Elige tu propia aventura. Elige tu propio personaje. Ah, me enganché con este. Veo el de la historia. O sea, claro. Por ahí te identificás, claro. Es muy probable que suceda eso. Por eso también la franja de edades y las historias son distintas. Obviamente una mujer de 65 años tiene una realidad diferente a la de un niño. Todos están relacionados obviamente con problemas con el peso. Algunos porque están muy gordos, otros porque están muy flacos. Y obviamente ligados a un aspecto emocional. Sí, la mayoría de la gente está siempre en eso. O sea, uno va con... Desde el momento que nace, la que muere siempre está... Y aparte vas con un problema de sobrepeso al médico. Y lo primero que te dicen es... Salvo que tengas un problema de tiroides o que haya alguna cuestión... Pero si no, es estrés o es un problema que tenés que ir... ¿Pero en qué momento estás realizando esta? Los fines de semana. Los fines de semana. Sí. Ahí le digas todo el tiempo. ¿Y quiénes te están apoyando en esta etapa? Nosotros estamos con Susana Nieri en la parte de producción. Marcos Piñani en cámara. Ignacio Berri en sonido. Paula Fernández hace la parte de vestuario. Diego Tosco va a editar. Así que tenemos todo el equipo ya armado. Está todo listo. Estamos contentos. ¿Y cuándo puede ver la luz todo esto? En diciembre. Nuestra fecha, así como el norte, es que podamos ya en diciembre tener los capítulos para poder largarlos. O sea, en diciembre lo vamos a ver acá. En el teléfono, exactamente. Vos querés verla en la app del... En cualquier lugar, en cualquier lugar de Argentina y del mundo. La vamos a colgar en YouTube, así que la van a poder ver. Es como que en ese sentido, viste, el acceso es veloz, es rápido, es enseguida. Te conectás con que tengas una conexión, la vamos a poder ver. ¿Y cómo se sponsorea todo esto? Estamos en la búsqueda de sponsors. Exactamente. Ya tenemos. Me pasó algo muy loco. Es la primera vez. En la vida, que me llaman antes de empezar, yo quiero pisear... Bueno, pero es una cosa totalmente distinta. No, bueno, también son muchos años de estar haciendo, de trabajar y de hacer cosas. Entonces, es lindo que pase esto. Tenemos un productor comercial también que está justamente buscando auspicientes. Pero lo que me pasó con esta empresa en particular es que me llamaron antes para decirme que ya querían apoyar el proyecto. Así que la verdad que estamos contentos. Vine, fluye todo. Eso vale el doble. Eso vale el doble. La verdad que sí. Aparte es decir, bueno, la gente está confiando en lo que estás haciendo o por lo menos hay un interés. Después, te puede gustar o no la historia. Eso también, viste. Uno escribe, elige el elenco, siempre pensando en que a la gente le va a gustar. Después igual puede pasar que no. No, no creo. Vamos bien. No, yo creo que sí. Aparte, ya me estoy enganchando. Entonces, bueno, las historias son muy lindas. Hay, por supuesto, historias más dramáticas, otras que tienen un aspecto un poco más gracioso. Como que hemos buscado un amplio espectro. La última pregunta. ¿Vas a ir poniéndola de capítulo en capítulo o toda la serie? Cinco capítulos una semana, cinco capítulos otra semana. Así, vamos a hacerlo. Ese sería como la idea de lanzar los capítulos. Netflix tiene esto de que te larga toda la temporada, toda junta. Viste que por ahí lanzan una serie y te ponen los 14 capítulos todos juntos y vos los ves. Claro. Hacés una maratona. Acá vamos a ir dosificando un poco y lo vamos a ir haciendo cada cinco. Yo me acostumbré a la maratona esta. Yo me acostumbré, por ejemplo, los domingos a las 23. Ahí está clavadito esperando a la de Luis Miguel. Claro, porque los de Luis Miguel los ponen el domingo a las 23 horas. Claro. No alargaron los capítulos todos juntos. No, no, no. Capítulo por capítulo. Bueno, eso generó también esto que pasó con esa serie de que todo el mundo se pasó toda la semana hablando del capítulo anterior y me parece que el boca a boca... ¿Quién daba dos pesos por esa serie? ¿Vos la empezaste a ver desde el principio o te enganchó de todo lo que te dijeron? Yo la empecé a ver desde el principio y al terminar el primer capítulo no me enganchó. No pasó todo. Y después, claro, después cuando empezó la repercusión en los distintos medios... Curor que se creó, más la música que volvió y viste que si no, yo también vi el primer capítulo y dije esto. Y después siempre hay un personaje que te engancha, a mí me enganchó el personaje el padre de Luis Miguel. Sí, bueno. Digo, puede ser el padre así. Ahora dicen que no es el padre, qué sé yo, bueno. Sí, ahora lo que dicen es que no es tan así el padre. O sea, queda abierta la posibilidad para una... Seguramente ahora haré una segunda con el padre. Con el padre. Bueno, una pregunta más, Margui, para Pedro. Aprovechémoslo que lo tenemos acá. Que le lluevan todas esas posibilidades de auspiciar o de exponsorear este tipo de emprendimientos. Bienvenimos y gracias a ustedes. Hay mucho talento que hay que mostrarlo. Porque son todos actores de Marco Juárez, pero alguien con la creatividad de Pedro que merece que lo vea todo el mundo. Así que ojalá se multiplique y que esta que sea la primera sea un hilo de muchas. Me encantó el título, me gusta la idea. Antes de saber de qué se trata. Sobre todo porque el tema del peso por estos días es un tema que habla todo el mundo. Espero que me sorprendas. Bueno. Y me enganche con esto de ver... Me tengo presión, Marga. No, no, está bien, está bien. Está muy bien, está perfecto. Es así, es así. No, no, digo que todo el mundo está hablando del tema del peso. Yo les agradezco además del espacio de poder contarlo y que la gente también se entere. Porque también ayuda un poco a hacer esta cuestión de, bueno, todo el mundo sabe que lo estamos haciendo. El equipo, no soy yo solo, somos un montón. Eso también es para destacar. No, nosotros lo dijimos. Sabián que tenemos nada. Bueno, traigamos los pies. No, traigamos los uno que viene. No, Pedro, por favor. No fue así, no fue así. Pero hay una vez que me rellene un rato. No fue así, no fue así. No fue así, no. Qué malo que son. Bueno, muchas gracias. No, no, fíjate que justo se nos dio que... Sí, estabas con la noticia. No, y el caso de la chica también, de la familia esta que tuvo el incendio. Sí, sí, la Gópez y Max y Aguirre. Tratemos de cumplir con todo el mundo, digo. Si ya lo convocamos a Pedro, que venga Pedro. Bueno, cuando esté terminada... Sí, igual seguramente vamos a hacer una presentación en pantalla grande de los primeros cinco capítulos. Para prensa y para auspiciantes primero y después para el público en general. Así que los vamos a invitar para que estén ahí. Todo va a la alta escuela. Eh, vio, ya hemos aprendido después de tanto tiempo. Vio el management que tiene Pedro, que es bárbaro. Así que así haremos.